¡Do this right now! Es un milagro que suba video, la verdad, he estado muy, muy ocupado desde hace como dos años que no subo un video, un año, no recuerdo la fecha exacta, pero sí, no he subido por lo mismo que he estado estudiando en la universidad y no me da tiempo, también tenía de pretexto la computadora, que la PC que tenía era una tremenda caca, y pues ya tengo una que puede correr varios videojuegos, así que próximamente estaré subiendo videos, no me comprometo a subir un video semanal, tal vez subiré videos una vez al mes, pero sí, todo el apoyo que se pueda recibir estará bien aceptado de mi parte, y eso es todo, los dejo con el video que es una recopilación de algunos videos que tengo grabados de hace poco, espero que lo disfruten y reciba el apoyo que es, no se merece ese apoyo, pero yo sé que hay gente que le gusta apoyar a los que empiezan, este es como un inicio de nuevo, me dejo de bla 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 y los dejo con el video. Primer intento Primer intento Segundo intento Tercer intento Al fin Al fin Al fin sé construir ¿Y creías que Santi Gamer era muy pro? Nah Al fin Al fin Aquí No Dej ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.